Bueno, estas son todas las figuras que mostré alrededor del video, desde las figuras chiquitas, hasta las figuras de maqueta, a Ballon Boy, a Bonnie, aquí tengo la etiqueta que ya les dije que me gustó bastante por como se ve y como está coloreada, pues bueno, esta no sé si en algún punto voy a comprar más, como ya dije este video de alguna forma tiene más pero menos figuras que el video anterior, o sea, que contando las chiquitas son más, pero si contamos que únicamente mostré dos forzas y dos figuras, son menos, pero bueno, solamente espero que les haya gustado el video, el video anterior de FNAF llegó a las 20.000 vistas creo y tiene 200 likes, se los agradezco bastante, pues bueno, sinceramente muchas gracias por el video, espero que les haya encantado, pues bueno, pero antes de irnos, una última cosa, vamos hacia allá.